Las escuadras de Alemania y Suecia se enfrentarán en Sochi, en la segunda jornada del Grupo F del Mundial de Rusia 2018. El actual campeón viene de caer en su debut contra México, mientras que los nórdicos lograron derrotar a Corea del Sur con un penal marcado por el VAR. Más allá de los recientes resultados, Alemania no deja de ser el gran favorito y está prácticamente obligado a ganar si aspira a seguir teniendo esperanzas dentro de la Copa del Mundo. Partido de Alemania en contra de México Foto, AFP ALM ANI ANCES y TADO A pesar de llegar con el palmarés del campeón al Mundial, los teutones sufrieron un duro tropiezo en su primer partido tras perder contra el tricolor 1 a 0. Los alemanes fueron superados por una selección con mucha intensidad y agresividad, la derrota fue justa. El panorama tras el debut no es del todo preocupante, los germanos deberán sumar victorias en los partidos ante Suecia y Corea del Sur para mantener las esperanzas de clasificarse a la fase de eliminatorias. Con un plantel cargado de estrellas y férreas individualidades, Alemania irá en busca de una reacción tras su escaso inicio. Seleccionados suecos, Foto, AFPS UEC y A, en la lucha el sorteo de la fase de grupal no fue del todo tranquilo para los suecos que la suerte les arrojó el tener que compartir la zona con el campeón del mundo, México y Corea, equipos que siempre suelen clasificar a octavos de final. El comienzo de la justa mundialista fue con un ajustado triunfo 1 a 0 contra Corea del Sur para la escuadra nacional a la dirigencia de Gianni Anderson. Un empate podría bastarle a los de Suecia para mantenerse con vida dentro de la Copa del Mundo, aunque de cualquier manera tendrá que enfrentar su clasificación en la tercera y última fecha, en donde se cruzará con México. El pronóstico a pesar de que Alemania llega como sotanero del grupo F y Suecia lo hace como líder del mismo junto con México, la Mannschaft es favorita para llevarse el duelo, puesto que hay una gran disparidad en el plantel de ambos equipos. Además, ha perdido a tres de sus jugadores por una intoxicación y a otro por una lesión en el tobillo, Philippe Lander, Pontus Jansson y Marcus Nrogden se quejaron de problemas estomacales el jueves por La noche y no viajaron a Sochi, dijo el seleccionador durante una conferencia de prensa antes de que sus jugadores tomaran contacto con el Estadio Olímpico Fist, donde este sábado se jugará el partido. This is November 2017, Sweden have the Astri fitted Italy to make it into the World Cup today the adventure begins, opponent, South Korea. Could you wish for a better Monday? www.pick.twitter.com.bcg730qsweden.se Arroba swedense June 18, 2018 El Ander y Jansson son defensas y Rogden centrocampista Jansson es habitual titular en el equipo nórdico y su puesto debe ser ocupado el sábado por Emil Kraft, el delantero Isaac Kiesetel Jansson sufrió una lesión en el tobillo durante un entrenamiento y aunque no es titular, tuvo participación con algunos minutos en el debut. Elementos de la escuadra alemana, foto, AP en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Alemania Suecia Sochi Un saludo ¡Suscríbete!